Buenas, buenas, queridos amigos, amigas que nos ven a través de estos videos y gracias por ver estos videos que nos han hecho saber que son de gran ayuda para muchos. Gracias por compartir, por darle like, por unirse a este canal y hoy quiero hablar, amigos, de tu entrevista consular. Así es, amigos. Es parte, amigos, de toda la preparación, de todo lo que esperamos con esas ansias para recibir nuestra visa de residencia en el consulado de tu país. Y yo quiero hablar acerca de tres cosas muy importantes, amigos, para tu entrevista que pueden ayudarte ese día. Y una de esas, amigos, es tener paciencia. Así es. Cuando te pregunten, al contestar, no te apresures. Entonces, sé paciente, escucha lo que el oficial te está diciendo y si no entiendes, puedes decirle que si te puede repetir la pregunta. O no vayas a contestar algo que, pues, se te venga a la mente rápido ya y vayas a cometer un error. Sé paciente el día de tu entrevista. Escucha lo que te dicen para que no vayas a cometer un error o se vaya a complicar la situación, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, hablas cosas o dices algo y entonces te puede comprometer. Así es, amigo. Otra de las cosas, amigo, que te voy a decir es importante, pues, llevar todo en orden. Así es, amigos. Que el día de tu entrevista, amigos, lleves todos tus documentos en orden para que ese día, si te llegan a pedir algún documento, puedas, este, no andar buscando, tratar de etiquetar los documentos, llevar los etiquetados, lo que llevas ahí para que ese día puedas no andar sacando todos los documentos, buscando, porque así es, ¿verdad? Cuando tenemos la entrevista, no los encuentras, dónde lo dejé, dónde lo puse. Un día antes, ordena todo, etiquétalo, si es posible, para que ese día de tu entrevista todo sea un día de éxito, un día de gozo, de triunfo, porque has recibido tu residencia, lleva todo en orden. También, no lleves celulares, porque no admiten celulares. Mucha gente comete ese error de llevar su celular, no lo lleves, porque no lo van a permitir que lo lleven. Otra de las cosas, amigos, que le puedo también recomendar, es ser específico. Ser específico en lo que te piden. Si te está pidiendo algo, entrégalo, eso no entregues más, no digas más, no hables de más. Solo lo que el oficial te está pidiendo, te está diciendo, sé específico. Por ejemplo, hay gente que puede decir, no, es que, ¿por dónde cruzó? Entonces, no, que un compadre mío, que una tía mía, y que esto, y o sea, cruzó, sí cruzé, cruzé por el cerro, sin inspección, y ya, fue todo. ¿Verdad? Porque muchas veces puede usted cometer ese grave error de no ser específico, hablar de más, llegar a cometer un error de algo. Entonces, ya eso te puede ser inadmisible, ¿verdad? Entonces, sé específico en lo que te piden, y si no lo tienes, pues, especifica, ¿verdad? No lo tengo, pero, ¿qué puedo hacer si voy y lo traigo? Me dan oportunidad, mucha gente le dan oportunidad de salir, ir a traer el documento y volver y entregarlo. Entonces, o dejarlo en ventanilla, entonces, sé específico en tu entrevista. Yo sé que nos ponemos nerviosos, es muy difícil decir, no voy a estar nervioso, porque mi entrevista es todo fácil, ¿no? Todos tenemos nervios ese día, ¿verdad? Porque vamos con esa expectativa que va a pasar, si me van a dar, que me van a preguntar, pero a medida que nos vamos acercando, vamos viendo a que la gente, pues, está saliendo, está probada, a uno que otro, pues, le piden otro documento, pero, ten, no te desesperes, no te pongas tan nervioso, trata de controlarte. Contrólate, esa es otra cosa, ¿verdad?, que debes de hacer, así es de que les comparto estos pequeños tips, amigos, para el día de su entrevista. Todo salga bien y usted pueda recibir su visa, su visa de residencia. Muchas gracias, amigos, por su apoyo a este canal. Sé que es de gran ayuda para muchos. Gracias.